Acá tenemos otra topografía diferente a lo que teníamos en Macaví. Aquí han visto la isla es más rocosa, tiene acantilados, tiene bastante roca. Donde el trabajo que ustedes pueden estar en peligro. Y la vida de uno es lo más importante que tenemos. ¿Por qué? Porque ustedes están proporcionando también dinero para su familia, bienestar para su familia. Y ustedes deben cuidarse. Porque todo ello, si es el polvo, es guano, en otras palabras es caca. Donde tiene bacterias, donde tiene virus, si ustedes van a inhalar eso, si no tienen mascarillas. Ustedes pueden enfermarse, pueden contagiarse. Cuando van a su familia, ustedes pueden contagiar esas enfermedades y eso hay que evitar. ¿De acuerdo? Entonces, aquí me van a tener peremle como un amigo más, como un guía más. Para que ustedes tengan una mejor calidad de vida.